La pandemia del COVID-19 impacta tres veces más a las mujeres. En caso de contraer la enfermedad afecta su salud, las medidas de confinamiento aumentan los riesgos de vivir violencia en el hogar y la reclusión en casa implica una sobrecarga en las responsabilidades de cuidado. En el tema de salud, los estudios recientes sobre el impacto de este virus han nivel mundial indican que, a corto plazo, la pandemia afecta más a los hombres porque son quienes se enferman en mayor proporción. Hasta el 21 de abril, día que inició la fase 3 de la pandemia en México, de las 857 defunciones, 69% eran de hombres y 31% de mujeres. Sin embargo, la consultora Cintia Rodríguez de Jesús consideró en entrevista que las mujeres son quienes van a vivir las consecuencias a largo plazo porque ellas se enfrentan condiciones de desigualdad como empleos precarios o informales con bajos ingresos y que las excluyen del sistema de salud.